¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a determinar la ecuación de un plano tangente a una superficie en un punto dado. En esta ocasión la superficie que tenemos es z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, es un paraboloide. Ahora, la ecuación de un plano está dada por esta fórmula, ¿vale? f sub x, evaluada en el punto x0, y0, z0, es la parcial de la función con respecto a x. f sub y es la parcial de la función con respecto a y, y f sub z es la parcial de f con respecto a z. x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son, pues, el punto, el punto que nos están dando en el cual queremos calcular la ecuación del plano. Entonces, vamos a seguir algunos pasos. El primer paso es igualar a esta función con 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasando la z del otro lado, como negativa, vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado menos z igual a 0. Segundo paso, vamos a igualarlo con una función que depende de esas tres variables, en este caso f en x, y, y, z, ¿vale? El tercer paso es calcular las derivadas parciales de esta función. La parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, y la parcial con respecto a z. ¿Cómo las vamos a obtener? El primer paso, calcular la parcial de f con respecto a x. Vamos a derivar a x, la derivada de x al cuadrado es 2x, y ya la tenemos aquí. Ahora, como estamos derivando con respecto a x, a las otras variables las vamos a tomar como constantes. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0, y esto se va. Ahora, la parcial de f con respecto a y, pues la derivada de x al cuadrado, contándola como si fuera una constante, va a ser 0. La derivada de y al cuadrado es 2y, y la derivada de menos z, también como es una constante, en este caso, va a ser igual a 0. Y por último, la parcial de f con respecto a z, pues simplemente tomamos a estas dos como constantes, lo cual su derivada va a ser 0, y la derivada de menos z es menos 1. Ok, entonces ya hicimos el primer paso, uno de los más importantes, que es calcular las derivadas parciales de esa función. Vale, el siguiente paso es evaluar esas derivadas en el punto que nos están dando, en el punto de interés. Entonces, pues simplemente tomamos las derivadas parciales y sustituimos este punto. En este caso, 2 por 2 es igual a 4, 2 por 1 es igual a 2, y como menos 1 no tiene ninguna otra variable, se queda como menos 1. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, es lo mismo que si escribieramos esto. Esto es lo mismo que tenemos aquí en la formulita, para que no haya ninguna confusión. Y lo último que tenemos que hacer, es simplemente sustituir este punto en la misma fórmula. Pues lo que aquí nos dice, que vamos a multiplicar a la primera derivada parcial, por un x menos x sub 0. Recuerden que ese x sub 0, es el que se encuentra aquí. Entonces, también hacemos lo mismo para y, y menos y sub 0, y z menos z sub 0. Sustituyendo esos valores, obtenemos esto, ¿vale? La primera parcial fue 4, la segunda fue 2, y la tercera fue menos 1, x menos 2, y menos 1, y z menos 5. Estas que tenemos aquí, no las sustituimos con nada, las dejamos tal cual están ahí. Y todo lo igualamos con 0. Bueno, podemos simplificar, llegamos a esto, y luego a esto. Y esa es la ecuación del plano tangente a esa paraboloide. Paraboloide.